No es fácil que las mujeres obtengamos un préstamo. Te piden demasiados requisitos. No se sienten. No se sienten. No se sienten. Es importante que el hombre tenga un plan antes de que el proyecto se vuelva. Porque desde el principio hay que tener un gran valor. Yo pude un crédito en la institución financiera que es respaldada por medio de la ONG CARI. Ellos no te dan por darte el crédito. Capacitan. Te evalúan. Invierte en mí. Yo soy el día para que abuelas. ¡Vamos a encontrar un gran valor en el primer punto de vista en el mundo!